Ay, yo no creo, ay, yo no creo, ay, yo no creo bien No creo que cambien, ella no es Quirito, eres Ángel Se puso color rosa como tú, sí, ella no jugó pero tú, sí Ay, 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 yo no creo, ay, yo no creo Ay, yo no creo, ay, ay, yo no creo bien Ella no creo bien, attitude, ella no quiere直接, ángel Se puso color rosa como tú, sí, ella no jugó pero tú, sí Na, 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 que ella quiere salir con sus bar完全as Se va a morar en la mañana, ay, quiero falte la ufana Desde ya voy a mintiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose, ay por mi tierra a la muda, no se ve más suya Desde ya voy a mintiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose, ay por mi tierra a la muda Que no vayan a desiciente y sonido, siempre es sola, la maldita y con el de forma es tan dura Que vive desde varios días, mejor dicho varios meses, que está llorando el fulano besándose Ay madura, nada de consideración es sabura, lo que es difícil que encuentra es la cura Y sin duda, primero vuelve Romeo con la aventura